Se supone que era solo una noche de locura y sexo Y ahora no entiendo, no sé cómo quede en esto Aquí estoy bebé llamándote Es que te pienso Tú a cada momento Y eso yo no lo quería Llevé pensando en ti todo el día Me dieron ganas de llamarte Mándame lo que chumpo a buscarte Y eso yo no lo quería Llevé pensando en ti todo el día Me dieron ganas de llamarte Mándame lo que chumpo a buscarte Debo ser honesto Es la primera vez que me pasa esto Cuando se iba a un anuncubo lamento Es que siempre tenía otra de repuesto Y llegaste tú A dañarlo todo Hago de con todo A cambiarme la actitud Esto se puso cabrón Y algo me dice que tú Estás buscando que me enamores Estás buscando que me enamores Pintándome un mundo de colores Que pa' rodar lo que chumpo a buscarte Y eso yo no lo quería Llevé pensando en ti todo el día Me dieron ganas de llamarte Mándame lo que chumpo a buscarte Y eso yo no lo quería Me dieron ganas de llamarte Mándame lo que chumpo a buscarte Y se supone que era solo la noche De locura y sexo Aquí yo estoy bella amándote Es que te pienso Mándame lo que chumpo a buscarte 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 Homerta ¡Shh!